muy buenas amigos de andorreando por el mundo estamos en la ciudad de sciaca en la isla de sicilia italia si acá es un pueblo pesquero en la provincia de agrigento con una superficie de 190,98 kilómetros cuadrados y una altitud media de 60 metros sobre el nivel del mar localizado del sur de la isla de sicilia italia esta ciudad famosa por su cerámica tradicional palacios nobles, balnearios e iglesias bienvenidos a sciaccia puertas de san salvatore puertas de la muralla del siglo 14 fue la principal puerta de acceso a la ciudad de sciaca su nombre tomado de la iglesia que hay cerca del portal es la más ornamentada la iglesia madre fundada en el siglo 13 templo católico consagrado a santa maría magdalena se vio completamente reconstruida a partir de 1650 del edificio original sólo se conservan los tres así la iglesia del camarín data del siglo 11 dedicada al san salvatore a lo largo de la historia ha experimentado sucesivas reconstrucciones hasta el siglo 19 la iglesia muestra una mezcla de estilo arquitectónico está considerada como una de las iglesias más antiguas del pueblo de sciaca la iglesia muestra la iglesia del purgatorio se fundó en el siglo 15 y reconstruida en el año 1480 al principio estuvo dedicada a san giovanni bautista de collato a principios del siglo 19 cambió su nombre pasó a la congregación del purgatorio templo de una sola nave tiene una típica construcción vertical con dos cantones laterales en piedra dura la iglesia de san domenico era fundada al mismo tiempo que el convento en el siglo 16 por tomaso faceyo reconstruida en la segunda mitad del siglo 18 según el diseño de hermelgildo vetrano y restaurada en 1859 la fachada construida en bloques de toba de concha su interior de estilo barroco templo de una sola nave con ocho capillas y una gran capilla y 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